buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda si alguno de estos mensajes no va contigo solamente déjalo fluir recuerda que es una tirada general bueno vamos a comenzar con nuestra tirada el día de hoy bueno vamos comenzando fuerte vamos comenzando fuerte esta tirada fuerte pero no mal vamos comenzando fuerte pero pero no mal bueno tus energías son de restauración estás restaurando tus energías estás en una conexión divina estás en una acción con el universo tiene mucho que tiene mucho que ver con tus deseos y te digo una cosa tú puedes ser que tengas tentaciones con alguien o alguien tenga tentaciones contigo pero es algo una tentación linda que tiene que ver con el amor tentaciones de parte de los dos el uno hacia el otro va a haber tentaciones tienes una energía te digo una cosa vas a tener en estos días en las próximas en días semanas seguramente una energía tan particular tan particular que vas a atraer atraer a la gente desde el punto de vista físico con un gran magnetismo vas a atraer a la gente y la gente va a decir pero qué le pasa qué le pasa a esta persona que está tan linda lindo está muy sensual algo así no bueno es el diablo no el diablo tiene que ver con todo eso es la carta que tiene que ver con todas esas cosas de la tentación todo eso bueno esa energía la vas a poder utilizar una energía muy fuerte es cierto porque el diablo no significa que sea una carta negativa pero sí siento que va a haber tentaciones de parte de dos personas acá hay mucha pasión mucha pasión ganas de vivir la vida con mucha pasión tú quieres vivir la vida con mucha pasión y te van a dar las energías y también los ángeles te van a hablar al oído para que haga ciertas cosas para que haga ciertas cosas lo que sí siento que algunos de ustedes van a tener que tener cuidado con cuidadito con algunas cosas que van a tener que hacer acá yo veo a alguien que no es alguien de fiar escucha acá hay alguien que siento que no es de fiar ojo esto puede ser amoroso también puede ser amoroso o algo o alguien que tal vez esté cerca de ti pero como que te vas a dar cuenta es como que también la intuición tuya va a estar muy fuerte muy fuerte para qué para utilizar la intuición es una forma de conocimiento o sea tenemos dos formas de conocimiento una que es la cuestión enciclopédica lo que tiene que ver con el conocimiento escrito de investigación la ciencia del hombre pero también tenemos la intuición es una forma muy antigua de conocimiento que tiene que ver con esa sensación de que si es algo verdadero o falso y te vas a dar cuenta de esto con alguien si es verdadero o falso te van a dar este poder te van a dar el poder para que detectes si es alguien importante para ti es falso o verdadero porque yo veo que en algún momento fue falso fue falso vamos a déjame aclarar esta carta bueno claro ahora tiene el corazón roto ahora está mal ahora se siente mal y quiere aparecer en tu vida y siente muchos cambios tengo una cosa está confundida esa persona está confundido contigo porque siento que hay algo que a nivel amoroso que va a cambiar para siempre en tu vida esto no tiene por qué ser no tiene por qué ser alguien en tu interés pero como están las cartas planteadas para mucho puede ser alguien importante porque alguien quiere como restaurar algo contigo no tiene el impulso siente el impulso de llegar a ti por eso te digo que se están atrayendo muy fuertemente así que bueno alguien siente como añoranza también tiene corazón roto parece ser que no le fue bien tal vez a nivel amoroso no le fue bien y bueno ahora piensa en ti entonces bueno tal vez tenía que experimentar no sé es un mensaje para algunos pero sí siento que esto es fuerte para los dos así que por eso me decían no dejen pasar este vídeo porque lo que va a ocurrir a nivel amoroso va a cambiar tu vida por supuesto que son energías que se van a estar dando en un futuro no digo que va a ser mañana pero sí siento que esto se va a dar ahora también esta carta te habla de que este amor puede ser que haya sido de vidas pasadas también acá había algo kármico que entre los dos tenían que resolver hay algo kármico que seguramente tú tienes que resolver ya que hay alguien que también tiene que resolver eso kármico y se pueden dar cuenta por lo que ha pasado por lo que vivenciaron inclusive te digo una cosa el karma para ti tiene que analizar qué es lo peor que te pasó en tu vida y qué te parece que tú puedes cambiar porque hay algo que tú tienes que hacer también conscientemente se entiende lo que quiero decir que ha pasado en tu vida kármico porque estás sola porque estás solo que puedes cambiar no hay algo que te puedes cambiar también la cuestión es que acá hay dos personas que se sienten muy muy ligados íntimamente hay mucha atracción y es como que tienes una sensualidad que vas a poner de manifiesto y también esta carta me habla que el juicio me ha dado una supuesta reconciliación una supuesta reconciliación también siento que te están protegiendo tú proteges a la gente de tu entorno es más siento que tu energía es muy fuerte y es una energía de protección hacia tu familia hace sus seres queridos también está muy linda la lectura vamos a continuar vamos a clarificar un poco bueno a ver bueno son señales hasta te digo esta carta también me habla mucho de señales es algo más impulsivo no porque la primera carta al diablo me habla de los impulsos fuertes que tienes tú que tienes tu amor y también la otra parte o sea las dos partes tienen un gran fuerte impulso por ejemplo tú tienes un gran impulso de acercarte a alguien en algún momento va a pasar y alguien también contigo y tiene que ver con estos angelitos endemoniados endemoniados pues sale demonio no o el diablo entonces son angelitos son ángeles que quieren hacer sus trampitas para que esto se produzca de una manera mucho más alegre y mucho más fácil también por supuesto que yo lo que veo es mucha pasión pero también es como que no les permite de alguna manera que se pierdan que no se pierda el impulso que van a sentir porque algo es como que se renueva el impulso eso es lo que siento si estás totalmente sola o solo mejor todavía porque siento que se van o van a conocer a alguien o va a pasar algo que va a ser un fuerte impulso como vas a decir a esa persona la conozco de otras vidas o la conozco de algún lugar pero sientes o vas a sentir algo muy fuerte por alguien realmente con alguien que no vas a saber controlar y la otra parte también esto es mutuo lo van a querer ocultar pero siento que son los ángeles que hacen sus cositas pero también yo voy dando distintos mensajes no algunos son para uno de ustedes otros para otros pero ahora voy a dar otro mensaje para otros porque yo siento que hay algo que va a pasar que por un lado te va a confundir a nivel amoroso especialmente los que están solos o solas y por otro te va a atraer muchísimo alguien y de pronto es como que hay algo que no te gusta y que te gusta algo así no un poco de contradicción a la otra parte le va a pasar lo mismo le va a pasar lo mismo lo que pasa es que finalmente se van a dejar llevar por el impulso no no se va a cortar esto especialmente aquellos que ya soltaron que están un poquito perdidos en el amor que de pronto no pasa nada en tu vida bueno no te preocupes te dije no dejes de ver este vídeo porque algo va a pasar en tu vida que va a cambiar para siempre porque siento que son señales muy fuertes que van a tener te digo una cosa vas a tener mucha suerte si te gusta el juego por ejemplo vas a tener mucha suerte la suerte va a estar de tu lado la suerte está de tu lado la verdad es ahora te digo una cosa también tiene que ver con tu esperanza la esperanza que vas a sentir con respecto a las cosas que en estos momentos parecen que están muy pero muy muy trabajos en tu vida hay mucha suerte mucha claridad y me dicen que te va a llevar una señal o una propuesta también esta propuesta pueda ser económica que la vas a pensar mucho porque muy distinto a lo demás o lo que has hecho anteriormente es una propuesta nueva económica o algo así que lo vas a pensar mucho no pero bueno que tal vez los cambios son necesarios porque tú tú tal vez el error que cometes es que a veces te dejas estar pasa el tiempo y no cambian tienes que tomar resoluciones porque tus ángeles están dando guías que no te preocupes seguramente hay alguien que ha despertado pensando en ti alguien despierta pensando en ti a nivel amoroso yo siento que la abundancia está llegando a tu vida y seguramente esta carta tiene que ver con la suerte hay algo que algo va a parecer que vos decir qué suerte que tengo me pasó esto tiene que ver con esa carta y tiene que ver con tus ángeles también me dicen que llega algo algo difícil que no te sale que vas a hacer algo que no te sale que tienes que insistir insiste no te dejes vencer porque son pequeñas pruebas que tienen que pasar tiene que ver con un aprendizaje tiene que ver con tu vida hay talentos te perfeccionas bueno vamos a continuar miraban mira el sol el sol sol significa respuestas significa luz significa claridad significa que hay mucha vida por delante mucha vida por delante vas a hacer algo vas a hacer algo a nivel económico o a nivel profesional que vas a descocer vas a va a ser como algo muy importante y los demás te van a aplaudir veo mucha alegría mucha alegría que los demás te necesitan algo que vas a hacer que los demás te necesitan y seguramente vas a ser como observada observado algo así en la parte amorosa vas a tener una respuesta porque alguien ya lo tiene a la señora tiene tengo una cosa si estás solo solo prepárate porque siento que vas a conocer a alguien en algún viajecito cuando digo viajecito no significa que vayas a la india o vas a hacer algún movimiento de un lugar a otro inclusive dentro de la ciudad puede ser que conozcas a alguien porque siento que hay alguien nuevo que vas a brillar van a brillar juntos y es algo muy lindo muy nuevo y ahí siento que va a ver como algo descontrolado que va a pasar que vas a conocer a alguien y alguien también se van a descontrolar un poquito que no van a saber qué hacer pero es algo muy lindo que van a vivir bueno ahí tú tendrías que estar abriéndote un poco al amor verdad porque son muy cerrado lo que pasa que tu amor es un amor mal entendido porque tu amor es un amor mal entendido porque tú tienes una forma de amar muy particular capaz que no digo que todos sean así no pero capaz que tú no seas tan demostrativo demostrativa en el amor pero tienes una forma de amar tan estable tan linda tan para siempre tan particular que como siempre digo después se extraña no así que hay que entenderte como amas no le pueden pedirte a ti que ames de otra manera verdad porque tú amas así no significa que no seas depresiva o expresivo pero son más de tomar distancia eso lo que siento por supuesto que eso todo depende de cada una verdad y de muchas cositas pero pero también escucha esto a nivel amoroso a nivel amoroso algo terminó algo que se está preguntando por alguien terminó con algo terminó con alguien algo va a cambiar para siempre tu vida porque alguien ha cambiado su vida porque porque te siente muy cerca se siente muy cerca si sale de tu interés ha cambiado y ha terminado con algo pero no sabe qué hacer o sea siento que salen en el nivel amoroso y ojo eso para todos ustedes que se mantiene un poco a la distancia que se quiere acercar pero que no sabe qué hacer que hasta siente celos también no sabe qué hacer vamos a continuar vamos a clarificar un poco bueno muy importante tú tienes así como tienes muchas virtudes también tienes algunos defectos verdad y es importante verdad pues tiene que ver con tu crecimiento muchas cosas van a estar pasando pero tienes que vencer tu defecto tienes que vencer un defecto tal vez dejarte estar un poquito tal vez no tomar acción tú tienes que ver cuál es tu peor defecto en cuanto a tu personalidad dejar las cosas de lado no tomar acción pensar negativo o sea hay algo que no tienes que hacer y es un pequeño defecto que tiene que tomar acción con respecto a ese defecto porque te digo esto porque una vez que tomas acción con esto por ejemplo dejar las cosas pasar estoy dando ejemplos cada uno tendrá que buscar cuál es ese defecto porque siento que cuando hagas eso cuando cambies eso realmente en tu vida y comienzas a actuar si deja pasar las cosas comenzar a actuar voy a dar una juventud nada más toda tu vida va a cambiar toda tu vida va a cambiar siento que vas a estar despertando a nuevas realidades nuevas realidades que vas a hacer a partir de ese pequeño cambio que tiene que ver con tu personalidad así que vas a despertar y también te van a despertar el amor te van a despertar el amor para mí hay algo que estaba todavía pendiente ojo si es alguien tu interés y tú piensas que estaba terminado y te importa por supuesto si te importa hay algo que está pendiente todavía así que esto te puede sorprender bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones a todos